La verdad, estar nominado entre la ansiedad, haber ganado en mi posición, me motiva como jugador. Ahora voy pensando en lo que es el campeonato, con grandes aspiraciones a ser campeón. Un partido durísimo en la capital de la República, Ayrton, y marcando de cabeza, también puede marcar. Sí, es poco habitual en mí marcar de cabeza, pero se dio, sirvió para sumar tres puntos importantes que nos mantienen cerca del objetivo. Ayrton, aparte del premio que recibió, sin logrado el premio final para los hinchas del MLE, que es ganar la Copa, hay que ir paso a paso, ¿no? Claro, ese es el premio que todos queremos, es un premio que vamos a sacar adelante con un grupo excelente que tenemos, un grupo que esté enfocado y mentalizado en que tenemos que seguir con esa misma humildad para llegar a la final y poder ganar. Es algo más que le interesa más a la hinchada, cerrar acá en casa, pero nosotros lo que queremos es salir campeón, sea cual sea la localidad. El contrato tiene con MLE y quizás buscar alguna plaza en el extranjero, todavía no ha hablado de aquello con su empresario, su representante. No tengo tres años más acá, estoy muy contento, muy feliz de lo que es estar en un club tan grande como MLE, que me ha tratado muy bien, solo pienso en MLE, por ahora estoy enfocado en lo que es el club.